Cristina Fernández afirmó que la policía no puede organizar la delincuencia para robar e instalar el terror. A través de su cuenta de Twitter la presidenta sostuvo que esos hechos se explican también por los personajes políticos que aparecieron. El ministro Axel Kicillof destacó el papel de YPF de vuelta en manos del Estado en la recuperación de la actividad energética. Por la antigüedad de flota de camiones se pierden 167 millones de dólares por año en el transporte de granos. Aerolíneas presentó dos nuevos aviones Airways y Boeing para renovar su flota para vuelos internacionales. El video otorgó un crédito a la Argentina para financiar las obras de electrificación del ferrocarril Roca Ramar La Plata. Una intensa ola de calor sacude a todo el país y en la ciudad de Buenos Aires se esperan máximas de hasta 38 grados. Tras el vandalismo provocado por hinchas de boca en el centro el presidente del club se comprometió a estudiar la situación. Buenos Aires es sede de la exposición fotográfica de Michael Cooper, el fotógrafo de los Rolling Stone durante 40 años. Lanús, Ñuls y San Lorenzo Vélez definirán el domingo si el fútbol argentino tiene campeón o si habrá un eventual desempate.